La Comisión del Agua del Estado de Veracruz en Pueblo Viejo dio a conocer que se estima en tres meses quede concluida la tercera parte de la construcción de la planta potabilizadora en beneficio de más de 10 mil pobladores. El director de la dependencia, José de Jesús Martínez Suárez, dio a conocer que el proceso continúa de forma regular y prueba de ello es que el agua que llega del mayorazgo para ser distribuida lo hace con un mínimo porcentaje de salinidad que es retirado al ser tratada en la planta. Ya nos llega muy limpia, tiene un muy poco ligero salado que se lo quitamos con lo que lo preparamos aquí pero sí, todavía llega, estas aguas sí nos han beneficiado bastante para el mejor suministro y la mejor calidad del agua aquí en Pueblo Viejo. ¿Hace cuatro meses llegaba muy sucia? Hace cuatro meses nos estaba llegando agua lodo, que nos hacía que tuviéramos que lavar las áreas de sedimentadores y filtros hasta cuatro veces al día. Manifestó que el proceso de electrificación, equipamiento y automatización de la potabilizadora está casi por concluir en beneficio de 10 mil 817 habitantes del municipio. Mira, la tercera etapa ya lleva un 85% de avance, también como lo puedes constatar ya toda el área de seguridad para los trabajadores está casi concluida, lo que son barandales, pasamanos, rejillas y bueno, falta habilitar un poco más las escalinatas para la cisterna de producto terminado y habilitar la lámpara de luz ultravioleta. ¿En qué tiempo estará terminado ya todo, profesor? Si el tiempo nos lo permite, en tres meses más aproximadamente quedaría concluida la tercera etapa de esta planta potabilizadora. Finalmente señaló que se han invertido entre 7 y 9 millones de pesos por parte de la CAEP, además de 4 millones de pesos, recursos que otorgó el ayuntamiento. Para fin de año se estima que de concluida la cuarta etapa, que es de la automatización para evitar problemas de suministro en caso de existir fallas de energía en la planta. En el 10.1 encontraste la noticia. En el 10.1 encontraste la noticia.